Bueno, primero que nada saludarlo a todos Si, si, la verdad Por como arrancamos Con dos resultados negativos Creo que tenés razón Que tenemos que ganar si o si Para eso hemos estado trabajando Muy duro esta semana, tratando de Mejorar lo que por ahí no veníamos Haciendo muy bien Y volver a las bases Al equipo duro que firmó el torneo pasado Para intentar lograrlo No, creo que todos los equipos de la De la liga MX son muy Muy parejos Quedó demostrado el torneo pasado Va a ser un partido durísimo Como nos fue León Como nos fue Cruz Azul Como te decía, todo el equipo tiene muy buenos jugadores Está muy bien trabajado y no va a ser la excepción Este partido Creo que primero que nada tenemos que mantener El orden durante los 90 minutos Por ahí con León hicimos un gran primer tiempo Y en el segundo perdimos un poco el orden Hicimos el partido de ida y vuelta y eso no nos conviene A nosotros siempre Una de las premisas del torneo pasado fue Mantener el orden durante 90 minutos Y aprovechar nuestras oportunidades Así que creo que primero que nada Mantener el cero en el arco, el orden Y después, sí, las que generemos Ser más efectivos Sí, como te decía antes Todos los equipos de la Liga MX Tienen muy buenos jugadores Nosotros también lo tenemos Sabemos que tienen muy buenas individualidades Muy buenos jugadores Pero creo que el trabajo de equipo va a pesar más Nosotros hacemos un trabajo como lo hicimos en la Liga De un equipo muy ordenado, muy duro Creo que todos corrían, todos metían Creo que vamos a prevalecer nosotros ¿Cuál es el ánimo? Seguro, seguro Levantar acá de local, en nuestra cancha Obtener tres puntos contra un rival Que siempre pelea en los puestos de arriba Sería muy importante para levantar anímicamente Y darnos un impulso para lo que viene ¡Gracias!